Es un milagro que no pasa obligadamente o necesariamente por la religión. Es decir, hay muchos espectadores no creyentes, agnósticos, que sin embargo, viendo esa película de Dreyer, creen en ese milagro. Por tanto, la verdadera naturaleza de ese milagro es la del arte. La capacidad del arte para tocar el origen de todo. La capacidad que la arte tiene para tocar el origen de todo. Y no hay que olvidar que el milagro lo hace una persona que ha pasado por un periodo de locura. Y no deberíamos olvidar que en ese film, el milagro lo hace por alguien que ha pasado por un periodo de insanidad. Yohannes. Yohannes, de carácter. Yohannes. 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 Ok, muchas gracias. Creo que ahora podemos abrir el piso a la audiencia. Entonces, si alguno de ustedes en la audiencia quiere preguntar una pregunta, hay un micrófono en dos aisles, para que puedan venir a la directora directamente. ¿Es un problema? Es un problema. ¿Por qué? Porque el cuarto de la historia de la creature de la monta de la 되quien ¿por qué? ¿Es una pregunta sobre la historia de la estrella activa? ��ııı es entrar irritando en la 다른 historia. Te preguntito según aquellos años, por que el 1 disorder es el primer paso adelante. La segunda pregunta es, ¿por qué el nombre es el nombre de los que se llama? ¿Puedo escuchar la directora? El nombre es el nombre de los que se llama. El primer pregunta es, el filme se hizo en el año 2023, pero el filme se hizo en el año 2012. ¿Por qué es eso el caso? Y también la segunda pregunta es, hay una discusión de los nombres dentro del filme, pero ¿cómo está en relación al título? La primera pregunta es, la película Cerrar los ojos se realizó el año pasado, 2023, pero está situada en 2012. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo para las fechas? También para evitar el problema que creó la pandemia. ¿Qué querías ser antes de la pandemia? Claro, antes de la pandemia y para encajar mejor la experiencia vital de los dos protagonistas, ¿no? La cárcel, etc., encajaba. Y sobre todo no depender del protocolo de la pandemia, del COVID en máscaras… Ok. So, the idea of setting the film in 2012, even though it was filmed last year, was to overpass the protocol of the pandemic so that the characters didn't need to wear masks and all that. And it was also fitting better with some of the content of the story, like the two characters being in prison. It would fit better chronologically than to have it in the last years. ¿Cuál es la relación entre los nombres de los personajes en la película y el título Cerrar los ojos? Bueno, en la película hay dos temas, entre otros primordiales, que son la memoria, obviamente, pero también el nombre, ¿no? So, the two main themes in the movie are first memory and second names. Por ejemplo, la niña tiene un nombre chino y al mismo tiempo tiene el nombre judío, dos. So, the girl in the movie has two names, one the Chinese name and then the Jewish name, right? El padre, Monsieur Levy, él dice que ha cambiado cuatro veces de nombre. Monsieur Levy, the father of this girl, says in the movie that he has changed four times his name throughout his life. El protagonista, el director, es Miguel al comienzo, en el sur es Mike. So, the filmmaker in the movie is Miguel, when he is in the context of Madrid at the beginning of the movie, but then when he goes to the south is Mike. El actor ha sido, ha tenido un nombre como actor, ¿no? Pero al mismo tiempo Mario Guardione, profesor de tangos y finalmente Gardel, que es el nombre de todos y de nadie. Por eso no hay que olvidar que la escena en Marina Rincón, en el sur, están intentando poner un nombre a la niña que van a hacer. En fin, la pregunta que sobrevuela todo esto es, ¿qué es en realidad un nombre? Un nombre. ¿Qué hay detrás del nombre? ¿Qué es detrás del nombre de una persona? Jorge Luis Borges, el escritor, gran escritor argentino, decía, detrás del nombre está lo que no se puede nombrar. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, dijo que detrás de un nombre está lo que no puede ser nombrado. En cuanto a cerrar los ojos es una reminiscencia del espíritu de la colmena. Porque era lo que Ana tenía que hacer para convocar, llamar al monstruo. Era su hermana, Isabel, que decía, si eres su amiga, puedes llamarle. Cierras los ojos y le llamas. Es una reminiscencia que me ha llevado a que 50 años después con Ana haga la misma escena, cerrar los ojos que el espíritu de la colmena. Muy emocionante, muy emocionante. Para él, es muy interesante para poder hacer una escena muy similar, con Ana, la misma actriz, la idea de cerrar sus ojos en esta otra película. ¿Hay otra pregunta? Ok, esta parte. Hola, sorry. Es mi placer de ver con ustedes. Y preparo dos preguntas para la primera vez. La primera pregunta es, ¿cómo se trabajó con este tipo de historias y unica historietal? Como el método y este tipo de feature? La segunda pregunta es, ¿qué es tu plan de la futura de la película? ¿Puedo repetir la primera vez? ¿Cómo se trabajó con este tipo de historietal y el método? Y el método de la película de la película. ¿Cómo se trabajó con este tipo de narración de la película? ¿Cómo se trabajó con este tipo de narración de la película? Aquí es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué proyectos tiene para el futuro? ¿Trabajar aquí? No lo entiendo muy bien. Creo que la pregunta relaciona a cómo se trabajó con este tipo de historietal en este film. ¿Cómo desarrolló la narrativa de Cierra los Ojos? ¿Cómo fue la idea de contar la historia desde esta perspectiva? ¿Qué perspectiva? Entiendo que es la perspectiva de empezar desde el final e intentar ir hacia atrás para reconstruir ese pasado. Es evidente que en Cierra los Ojos hay dos películas. Una rodada 22 años antes, en la era todavía, periodo del fotoquímico, y otra rodada en el digital. Hemos rodado toda la parte de La mirada de la Dios, que es su título, de la vieja película, en 16 milímetros fotoquímicos. Y la otra parte, que es el presente, en video digital. Para mí son dos estilos de cine muy diferentes. Porque digamos que la primera, lo primero que vemos es una historia que nos remite más bien al periodo clásico del cine. Sí, de historias legendarias. De personajes legendarios que se declaraban más fuertes que la vida. Que era, en realidad, lo que podríamos llamar el Hollywood de nuestros sueños. Este cine clásico ya ha desaparecido, desaparecido también para los propios Estados Unidos. Este clásico cinema, que ha desaparecido incluso en los Estados Unidos. En gran parte es el cine de mi infancia. Tenía una característica que, al final, los personajes encontraban, en general, una solución feliz. De igual manera, vemos que M. Levy, antes de morir, la mirada de su hija le redime de todos sus culpas. Hay un acto de redención que es muy propio de las historias legendarias.